¡Vamos a bailar mi gente! 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 ¡Arriba las soldineras! ¡Arriba los soldineros! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Arriba las soldineros! ¡Arriba las soldineros! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Salud! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar mi gente! ¡Vamos a bailar mi gente!